Ortega está involucrando a Nicaragua en un conflicto internacional en su alianza con China y Rusia contra Estados Unidos, su principal socio comercial, sin importarle las consecuencias para el país y con el único objetivo de mantenerse en el poder. Parece estar iniciándose una segunda etapa de la Guerra Fría pero esta vez va a ser un poco más amplia, puesto que antes fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora involucra a Estados Unidos, Rusia y China, que cuentan con el respaldo de Irán. Y esta vez se verían involucrados más países centroamericanos, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica, que podrían crear una situación explosiva si no se sabe gerenciar desde Washington, apuntó el experto. El Salvador y Costa Rica mantenían relaciones diplomáticas y comerciales con la China comunista, Nicaragua restableció las relaciones diplomáticas el 10 de diciembre y Honduras se integraría al bloque de aliados de China una vez que asuma el poder la prochevista Xiomara Castro, que resultó electa como presidente de ese país durante los recientes comicios. Castro prometió restaurar las relaciones con China de resultar electa. Un análisis elaborado por el académico Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad del Ejército de Estados Unidos afirma que el cambio diplomático que hizo Nicaragua de Taiwán a la República Popular China fue casi inevitable, pero acelerará una tendencia preocupante a una forma de populismo autoritario financiado por China en las áreas del hemisferio occidental más cercanas a Estados Unidos. En ese sentido señaló que, la creciente amenaza, en una parte del hemisferio que alguna vez se consideró políticamente aliado o al menos compatible con Estados Unidos, también incluirá riesgos secundarios debido a una mayor presencia de otros rivales estadounidenses, como Rusia e Irán. El incremento de los flujos de drogas y otras actividades del crimen organizado y la disminución de la cooperación en materia de seguridad. Sin lugar a duda, esa combinación tendrá graves consecuencias estratégicas para Estados Unidos, apuntó el analista.